¡Hola Little! ¡Hola Little! Estamos en... En Navidad En Navidad Y les vamos a enseñar a los nenes ¿Dónde estamos? Mira, estamos en una bola gigante Una bola gigante, gigante, gigante Hola, llena de luces ¡Qué chuli! Y está todo, mira Todo iluminado Las palmeras El lago con luz Todo, todo, todo iluminado de Navidad ¡Qué chuli, ¿verdad? ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¡A ver el árbol! Vamos a ir a ver el árbol de Navidad Mira, está allí Allí lejos está el árbol Pero ya veréis Es muy chiquitito Pero desde aquí Pero allí es muy grande, ¿verdad? ¡Es muy grande! Vamos a ver el árbol, venga Mira qué chulada ¡Hola, qué chuli! ¡La bola! Hay muchas luces, ¿eh? Están todos árboles iluminados El lago ¿Has visto? Y mira todas estas lucecitas que... ¡Mira luces! ¿Has visto? ¡Qué chulo! Ya han encendido todo de Navidad ¡Vamos a ir a ver el árbol! ¿Eh? Lleva muchas bolas Este arco, ¿eh? Vamos a cruzar el puente Venga, vamos a cruzar el puente ¡Claro! Venga Ves cruzando el puente ¡Hola, qué chulo! Mira el río El lago Estamos altos Estamos muy altos Mira, vamos a enseñarles a los nenes ¡Qué cantidad de luces que hay aquí! En todos los arbolitos Mira Y ahora vamos a ir a ese arbolito ¿Has visto que en el árbol de Navidad te puedes meter dentro? ¡Vamos a meternos dentro! ¡Mira! ¡Hala! Nos vamos a meter dentro del árbol de Navidad Mira qué árbol más grande Tenemos aquí Y ahora ¡Nos vamos a meter dentro! ¡Hala! Dentro del árbol de Navidad ¡Qué chuli! Dentro del árbol de Navidad Estamos dentro del árbol ¡Hala! ¡Qué chulada! ¿Te gusta? Lleva luces Sí, sí Lleva las luces el árbol Y estrellitas Y bolas de Navidad Aquí está muy alto ¿Verdad? Mira qué alto Mira qué alto Qué alto Qué alto Qué alto Qué alto Qué alto Está muy alto ¡Ah! ¡Hala! Qué chuli, ¿eh? ¡El pato! Es un pato enorme para echarse al agua, ¿verdad? Es un pato ¿Has visto qué chulí? Mira, vamos por allí, vamos Mira qué estrella más guapa Cómo da vueltas Mira, un cubo Mira Qué chulí Son macetas con estrellas ¿Ves? Mira, mira la noria Mira qué noria más chulí, ¿eh? Qué grande Qué noria más chulí, ¿verdad? Guapi, guapi Kilian ¿Has visto qué chulí? ¿Esto? ¿Has visto qué chulí? El ayuntamiento Y mira, vamos a entrar en ese iglú Es un iglú mágico de Navidad ¿Sí? Vamos a entrar ¿Entramos? ¿Sí? Venga, vamos a entrar al iglú Está lloviendo Vamos a entrar dentro Kilian 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 ¡Sordo! ¿Entramos? ¿Sí? Sí Vale, venga, vamos Venga, ponte en el medio Mira, qué bonito Está lloviendo Está lloviendo ¡Qué chulí! Está lloviendo Hace como que llueve, ¿verdad? Mira Mira, qué chulí Se ha encendido todo Ahora rojo Azul ¡Hola! ¡Qué chulí! Mira, todo amarillo Vamos a verlo desde fuera Vamos a verlo desde fuera Es muy chulí desde fuera, ¿eh? Mira Mira, qué guapo Mira ¿Cómo gira? Ahora verde Azul ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Mira Mira ¿Te gusta? Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a montar en el árbol de Papá Noel! ¡Las luces! ¡Mira, vamos a enseñarles el árbol! ¡Qué chulo! ¡Kilian! ¡Vamos a montar en el árbol de Papá Noel! ¡Mira, mira, mira! ¡Que nos olvidamos! ¡Nos vamos! ¡Eba, que subimos! ¡Vamos subiendo! ¡Mira! ¡Sube! ¡Tienes miedo! ¡No, mi amor! ¡No, hombre, no! ¡Mira, qué chuli! ¡Vamos subiendo! ¡Mira, despacito! ¡Mira, despacito! ¡Mira, la luz! ¡Eh, qué chuli, eh! ¡Hala, qué alto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, qué alto! ¡Mira, qué alto, amor! ¡Uy! ¡Y ahora bajamos! ¡Y ahora bajamos! ¡Y ahora bajamos! ¡Baja despacito! ¡No, no, 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 no! ¿Te gusta? ¡Es muy divertido, ¿verdad? ¡Muy chuli! ¡No nos caemos! Baja Bajamos Y ahora subimos otra vez Mi chico sale Que Kilian sale del árbol de Navidad Que chuli Hemos ido Hemos ido montados en una bola del árbol Hemos ido montados en una bola del árbol ¿Verdad? Kilian ¿Qué? En ese nos hemos montado En este ¿Verdad? ¿De qué color es la bola? ¿De qué color es la bola? Es de color roja Es la bola roja ¿Has visto qué árbol tan chuli? ¡Qué chulo! Adiós Little Adiós Little Desde el árbol de Navidad nos despedimos ¿Verdad? Sí Y no olvidéis Eso que no se olviden de darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Con Papá Noel Vamos a ir a ver a Papá Noel ¿Verdad? Sí Adiós Little ¡Adiós Little! ¡Adiós Little!